Bueno, por otra parte, vamos a este asunto. Se confirma que el alcohol que se consumió allá en la zona oriente y que causó la muerte de por lo menos 21 personas, sí contenía metanol. Así lo dio a conocer ayer el secretario de Salud, quien dijo que después de pruebas hechas por la Comisión para la Protección contra Riesgos Sanitarios, se confirmó la presencia de metanol en este producto consumido por personas de la región oriente que causó el fallecimiento de 21 de ellas. Otros seis se mantienen hospitalizados. Así es que se pide a la población que no consuma bebidas alcohólicas de dulosa procedencia. Bueno, ni alcohólicas de ningún tipo. Así es que hay que verificar la procedencia y autenticidad. Es un riesgo muy grave. Ya aquí le informamos que una persona ha quedado ciega, se recuperó, pero quedó ciega. Hay seis más graves en el hospital por la ingesta de esta bebida. Y esto solamente en Morelos, porque en el resto del país hay estados, si no mal recuerdo, cinco más, donde también se dio un número similar de casos de personas que han fallecido. Tenga precaución.